Y estos que van a ver a continuación son los caminos de Santiago del Norte Peninsular que han sido incluidos en la lista de patrimonio mundial por la Unesco. Son las cuatro nuevas rutas que se suman al Camino Francés que ya era Patrimonio de la Humanidad desde el año 1993. La Unesco reconoce así que a lo largo de 11 siglos estas rutas hayan sido las vías de comunicación más influyentes y reconocidas de Europa. Todo comienza en torno al año 800. El descubrimiento de la supuesta tumba de Santiago en un monte, ahora ciudad de Compostela, atraerá a peregrinos de todo el mundo. El primero, dice la leyenda, fue el rey de Asturias, Alfonso II el Castro. Hizo el camino primitivo que va de Oviedo a Santiago, uno de los que ha reconocido la Unesco. Yo hice el francés hace unos años, de un punto de vista físico, más duro. Mucho más natural, está menos invadido. Otros peregrinos europeos llegaban por mar y desembarcaban en diferentes puntos del litoral vasco. Entraban en Cantabria por la costa y avanzaban hacia Asturias por ríos y arenales. Es el camino de la costa, 815 kilómetros entre Irún y Arzúa, que está recuperando la importancia que tuvo durante nueve siglos. Tiene playas, tiene mar, dice este peregrino, y es tan bueno para andar como el camino francés. Otras dos rutas son el camino interior vasco riojano, entre Irún y Santo Domingo de la Calzada, y el camino de Líbana, un ramal del camino de la costa que llega hasta el monasterio de Santo Livio. Todos ellos caminos de espiritualidad, diálogo y entendimiento entre culturas. Hay gente aquí de todo el mundo, de Nueva Zelanda, de Australia y de Norteamérica. Un gran premio para España y para toda la cultura que se mueve a través del camino. Caminos del Norte ahora a Patrimonio Mundial de la Unesco.